Bonito, todo me parece bonito, bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, 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 mi teléfono suena, mi pan no se queja, la cosa va a pasar. Ya lo estoy asimilando, ya estoy preparada, ya para llevarme un castor, bueno para que me lleven, porque yo todavía me voy a hacer manejar. Te entregan la llave justo un viernes, ¿no? Un viernes, imagínate, ¿qué es lo primero que vas a hacer en tu movilidad? Llegar a mi casa a practicar. Practicar, y en la noche seguro salir con la familia, con los amigos. Tal vez el fin de semana, el domingo trae. Y en casa, ¿qué diseñan ansiosos para que llegue la movilidad a la casa? Uff, ya hartas amigas, ya me han hablado que van a ir en la noche. Estoy tan contentísima de ver la movilidad, porque aparte de que es una buena movilidad, pero la movilidad tiene historia, ¿no? Esto es lo más impactante. Pues si, ¿lo vas a vender? No, no tengo el plan de vender. Bueno, yo estoy muy agradecida con todas estas empresas por darles la oportunidad a la gente de cumplir sus sueños, ¿no? Porque mucha gente tiene el deseo a veces de tener algo y no pueden. Y estas empresas hacen posible el sueño de cada persona, ¿no? Y ya es cuestión de suerte, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ya me tocó a mí, ¿no? Estoy contentísimo. Este día, bueno, se acaba de entregar al fin la llave a la granadora, Vanessa. Nosotros como deber, el deber, celebramos este momento que hemos compartido con mi cruz, con mi mago, con la red de PAT. Así que creo que no pudo ser otro mejor cierre que el de este momento. Visitarla fue efusivamente por su buena estrella, por su buena suerte. Ya es desearle que disfrute a pleno de un vehículo extraordinario. Bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y queda. Bonito porte, bonito pere, bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa, bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito, todo me parece bonito. Bonita la gente que estuvo y no está bonito, todo me parece bonito.